Bueno Alberto, con ganas imagino de volver ya, poco a poco habéis salido de ese pozo en el que habéis entrado por el coronavirus, con ganas de jugar y sobre todo viendo que igual hay opciones, ¿no? Porque ni conmigo, como lo menos ayer, con Gallioli, pero entre luego y yo Gallioli. No sé cómo contestarte. Tengo muchas dudas de todo. De todo, no sé. A ver cómo estamos nosotros. Para valorar cómo están los del frente tienes que lo primero es tener claro cómo estás tú. Y cómo estamos nosotros, pues no lo sabemos muy bien. El partido de ayer, que nos da marco una referencia, este Valladolid, que lo que marca sobre todo es algo que va a seguir pasando este año, que es una diferencia brutal en esta doce forma entre un equipo que no ha parado, que ha hecho la pretemporada, y la temporada con normalidad, es decir, que lleva jugados diez, once o doce partidos, no sé cuánto, y otro que ha parado dos o tres veces. Y encima, pues bueno, Logroño ha parado con un caso de COVID. Nosotros vamos a ver cómo estamos el sábado con seis jugadores que van a volver a jugar luego de haber pasado el COVID. Por lo que estamos viendo, pues cuesta. No es que lo pase y estoy al cien por cien. Ya estar en casa parado ya es un lastre para un deportista profesional, y más dos veces, como el caso nuestro, pero los que lo han pasado en sus carnes, pues dice que le está costando el volvernos. Esperemos, no es una liga de... No es una vida de incógnitas, pero sabemos cada día lo que vamos a hacer mañana, y vamos a verlo. Pues bueno, pues tenemos, no sé cuántas bajas tendremos para el sábado, pero algunas tendremos. Entonces, pues, en ese aspecto un poco preocupado. De la gente con la que has podido contar, que se han ido reiterando, que están todos, pero no están todos, en ese sentido. No, pero todos no estamos. Por eso no están todos ya fuera de peligro de la enfermedad, pero no están todos, como los que han llegado. Así que ya los proponentes que hay. Estamos entrenando muy bien, muy bien, lo que se puede, con cuidado, con la gente que tiene que parar para coger aire y tal, pero bueno, en ese aspecto lo que ponemos bien. La rabia es que vas recuperando a unos, pierdes a otros, unas circunstancias por otras, y nunca estamos todos. Entonces, no sabes muy bien, tenemos problemas de número de personas para entrenar, gracias que los chavales nos están echando una mano, y con eso completamos. Pero bueno, vamos justillos. En eso muy bien, con muchas ganas, con ganas de volver a jugar, y con la rabia de eso, de que no sabes realmente cómo demonios estás. Vamos a verlo. Es un partido igual que la Rente de Liga, ¿no? De estos complicados, que bueno, que no debe servir para rodar también. Es igual. Entonces, cada partido, yo creo que el concepto de que hay que jugar para cada partido como si fuera el último, este año es más claro que nunca. Tienes que jugarlo así, a tope, y a ver cómo te sale. Nosotros creemos que podemos hacerlo muy bien, estamos con ganas, y bueno, lo único que a ver dónde nos llegamos, como el fondo armario. Es un tema de ver, no sabemos cómo van a aguantar los chicos el esfuerzo. A ver hasta dónde llegamos, será una incógnita. Y bueno, vamos a valerlo. Un reto, por lo menos. ¿Por qué quedaste antes? ¿De lo que te preocupa de ellos, más en referencia a cómo está convencionado el plantel, o respecto al último partido, lo que han podido dar de sí, lo bueno y lo malo? Parece que tuvieron una década y una dar en la primera y la segunda parte. Sí, Valladolid está jugando muy bien. Así está en la tabla. Valladolid mantiene el bloque de años anteriores, no ha movido mucho el equipo y eso hoy en día te da mucho para crecer. Y luego es de los pocos equipos que no ha parado, ni en pretemporada ni en temporada. Y eso se nota. Se nota el ritmo, se nota tener más competición encima. Yo he tenido un equipazo. Yo he tenido, por de pronto, el equipo antropométricamente más alto de la liga. Un equipo diferente, con muchos jugadores cercanos y alguno pasando de los dos metros. Y bueno, es un equipo complicado, un equipo llamado, en hecho, para estar arriba del todo. Arriba del todo, luego de esos señores que ganan siempre, en el resto de todo lo que hay para abajo, en esa pelea. Y bueno, encima vendrán con ganas luego de ayer, que no les salieron bien las cosas, pues vendrán con más ganas todavía. Me sorprendió que le metís en 32 golpes a lo bueno. Quizás la defensa no es tu bien o habla muy bien de que Valladolid. Me ha ido muy bien, jugó muy bien con el pivote, ante el lugar que necesito mucho daño a todas las conexiones con él. Bueno, te da un poco de miedo cuando piensas que Valladolid venía de que le metiera 50 y pico el Barça. Oye, oye, oye. Es que es un poco el camino, ¿no? Pues, no sé, el Sintín había ganado el Santander, el Sintín, pero había parado el portero Rangel. Otro que estuvo por aquí, ¿cuántos jugadores? Se pudiera hacer una superselección de jugadores que jugaron en la ronda, porque cada vez, cada sábado que jugamos, hay dos o tres que vuelven a la casa por Navidad. Y Rangel paró 23 balones en Santander con el Sintín y fue la clave de que ganara más favoradamente. No sé, están con ciertos problemillas en defensa. Son gente muy alta. El poder en forma a la gente alta cuesta un poquito más, la gente con más kilos. A ver, a ver, si lo podemos aprovechar en algún momento. Las primeras fórmulas del nuevo portero del equipo, ¿cómo ha sido también? ¿Cómo ha sido implementado esta semana con la facción? Bien, bien. Se ha enterrado muy bien, ya lo sabíamos, que hoy se fue muy buena referencia de la personal, con mucha hambre. Muchas ganas de jugar en esta liga, que es su ilusión, que no es un chicojón que tiene 34 años, tiene mucha ilusión. Él piensa que tiene opciones de poder luchar por ir al campeonato del mundo con Portugal. Tiene un contacto muy directo con el seleccionador, con Pablo Pereira, que lo entrenó de pequeño, de juveniles. Y es viviré con muchas ganas. Si no, no estaría aquí. Si fuera por dinero, no estaría aquí. Tiene que haber siempre muchas ganas. Y se ha enterrado muy rápido, muy bien, y es un portero diferente a lo que tenemos. Más agresivo, que da sensación de tener portero en la portería en cuanto a lo que expresa su cuerpo, ¿no? Ataca más, sobre todo, a los pivotes también, es un chico que le echa más encima de ellos. Estaban demandando que tenían un poquito de problemas con ese tipo de lanzamientos en lo poco que hemos jugado de liga. Y bien, a complementar con Luis, que está fantástico, y Adrián, que está haciendo su papel también a la participación. Si tenemos tres porteros, igual es un lujo para nosotros. ¿Y cómo podéis llegar el número de efectivos? ¿Te querías entender cómo que igual no puedes contar con todos? ¿Sí o no? No, 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 no sé si yo soy yo el que tenía que decirlo, pero estoy esperando por los papeles del portero, que a día de ahora no los tenemos. Los dos serbios los tenemos en Belgrado arreglando papeles. Belgrado o Serbia, no Belmar, Belgrado, por aquí cerca, no, no, que ya, como lejos. Y Juli está mostrando como Belgrado. Entonces todos, el concepto todos, son todos muy especiales. Tenemos lo que tendremos. Si todo va así y nada se arregla de aquí a mañana, que se pone complicado ya, pues tendremos 15 jugadores para jugar, de los cuales dos serán los nenes de 15 años. Eso es lo que es el concepto todos, es ese. Y de los normales, digamos, de los mayores, seis van a salir de un COVID. Que seremos como de los, serán de los primeros jugadores en España de balonmano. Con lo cual, de casi todos los deportes, que luego de superar un COVID, vayan a hacer deporte profesional. Con lo cual, es siempre un factor ahí que hay que tener mucho cariño con ellos. Y para amaduar a ver cómo están. Con todo eso, pelearemos todo lo que podamos. Y más. Eso segurísimo. Como decía Meléndiz, mientras nos queden piedras, lo que nos toca es valor. Y piedras también nos quedan. Un pedazo pedrusco tiene de cabeza. Ahí vamos a hacerlo. En ese sentido, Miguel, partido importante, porque es uno de los grandes rivales de Villasobal. David, muchos de los jugadores de los días han comentado hablando sobre el COVID. No sé qué sensaciones. No sé si ha sido de los que han seguido, de los que no han seguido algo a poder finalizar. Pero no sé con qué sensaciones está viviendo el equipo ahora después de superar este tramo. Sí, bueno, al final son unos días, como ha dicho Alberto antes, de ir en casa, donde trabajamos con nuestro trabajo físico. Pero no es lo mismo que estamos avanzando aquí todos los días, mañana y tal, de gimnasio, de entrenamiento. Entonces, claro, esos días al final en casa se notan, ¿no? Pero bueno, los primeros días son un poco más complicados, puede pasar el tiempo allí. Y luego ya poco a poco bajando el ritmo, con las sensaciones, con diferentes tipos de entrenamiento. Y la verdad es que hay mucho mejor. Poco a poco, hay que ir. Pero para arriba también es importante, con mucha ganas. Y lo que ya sea algo bueno que tiene que tener mucho es una motivación, ¿no? Tenemos muchas ganas de jugar, muchas ganas de jugar. Porque nos daba tiempo mucho haber partidos en casa, otros equipos, de jornal de liga, de estos en casa, hay ganas de estar ahí pudiendo jugar y disfrutando, ¿no? Y ya pues, a nosotros, que era lo que queríamos y vamos a intentar aprovechar algo así. Visto el partido de ayer de Madrid con Natum House y también los diarios de motivación, que es un partido de motivación contra gasolina. ¿Pero si está de alguna manera? Sí, vamos, nosotros estamos pensando en motivación no nos va a faltar en ningún partido, ¿no? Tenemos muchas ganas de hacerlo bien, de mejorar como equipo. Y esa tiene que ser nuestra clave. Bayaudí y Bayaudí siempre escriben el partido y la verdad que fue un partidazo desde la defensa, que también nosotros tenemos que enfocar, siempre tenemos que enfocar nuestros partidos. Y a partir de ahí, pues, es lo que pasa, ¿no? Desde el de hoy, ellos tienen un muy buen equipo, hecho para estar aquí, o como ha dicho él. Pero bueno, nosotros vamos a intentar competir el partido, estar ahí y luchar, porque ya digo, tenemos muchas ganas de jugar y queremos competir. Al margen del hándicap de saber hasta dónde puede llegar también el equipo al lado del partido, con la carga de los minutos, la asistencia de volver a la competición. La defensa, tú lo acabas de decir, fundamental, defender a estos va a ser una buena tarea. Sí, sí, sí. A mí, por lo personal, el megapatrimiento no me gusta más. Llevo ya dos años de tener gente más pequeñita, más centradora, más no sé qué, pues, a mí me gusta más defender gente de grande, ¿no? Está claro que necesita un proceso de adaptación, como todo en la vida. Es un proceso de adaptación, pero bueno, cuando volvemos una vez a la marcha, con otra vez a jugar, que es lo que queríamos en el principio de Asturias, que es de toda la gente, que esperamos que, si estamos seguros, que no van a apoyar y ayudar, muchas ganas. Muchas ganas de jugar con gente grande, con gente fuerte, poder chocar y... Tienes que acercar, ¿no? Jugar en apenas, bueno, en dos meses solo los partidos en casa. ¿Cómo? En dos meses solo los partidos en casa, que hay que ser extraño. Sí, pero es que en esta liga estamos viendo que todo es extraño, ¿no? No sabemos nunca qué va a pasar, es una parte de lo que estamos viviendo, ¿no? La incertidumbre, la incertidumbre de llegar al jueves y, sí, parece que vas a jugar, pero no lo sabes seguro. El viernes, sí, hay más posibilidad de que jugar, que lo sigues y sabes lo seguro. Entonces, estás ahí como en una burbuja, de decir, jugaré, no jugaré, pero bueno, a veces tienes que intentar estar siempre pensando que vas a jugar, porque si no, la verdad es un proceso de adaptación de toda semana para centrarte en el partido. Y es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Es que siempre vamos a jugar y siempre vamos a estar ahí y a partir de ahí, 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 a partir de ahí. Hablaba Mateos, después del partido frente a Cangas, la importancia del factor psicológico. Sí, sí, la verdad que siempre es importante en el mundo del deporte factor psicológico, es una de las claves, pero en mi opinión, pues este año tiene un punto más, diría yo, ¿no? Por lo que te comento, la incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Vas a jugar, no vas a jugar. Digamos que tu cuerpo, al final, el cuerpo humano coge rutinas, coge formas de vivir la semana, coge, pues claro, durante una temporada regular en la que no hay ese tipo de problemas, lo estás adaptando, vas a ir al final con tu rutina, te vas haciendo la marcha y eso es lo que te parece, un poco, sobre cuando has probado todavía por el coche. Pero este año, pues, paras, sigues, paras, sigues, ahora juegas, ahora no, ahora entrenas, ahora descansas, ahora... Entonces, bueno, pero ahora, digo, estamos intentando agachar lo mejor posible y creo que empezamos con ella. Gracias. 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 Gracias.